Rosemary Tapia, su escritora. Hola, quiero comenzar con unas palabras que nos recuerdan que aunque todo parezca oscuro y amenazador, cada uno de nosotros lleva una luz interior que puede iluminar su camino. Hoy quiero compartir una historia que encarga este mensaje de una manera poderosa. Conozcan a Sayuri Moreno, una niña de clase media-alta, destinada a una vida llena de comodidades. Sin embargo, desde temprana infancia, Sayuri tiene que enfrentar retos que nunca iban a ir. Y es que nadie nace preparado para la adversidad que nos presenta la vida, incluso cuando somos niños indefensos. La historia de Sayuri Moreno se desarrolla en la novela Niña Bella, una obra que nos atrata con su trama cautivante. Nos sumerge en una reflexión profunda sobre la sociedad contemporánea y los desafíos que enfrentamos como individuos y como familia. Esta novela relata el impacto de la crisis económica y social en una familia. Nos lleva a un viaje que se oscurece, la esperanza se desvanece. Pero donde hay esa luz interior que les mencioné, el camino brilla. Y podemos retomar, ¿qué es lo que hace que Niña Bella sea una obra literaria cantada por los niños? Es su estilo vigoroso y directo que nos sumerge de lleno en las emociones y dilemas de los personajes. Es la forma en que se aluden los valores humanos fundamentales, recordando la importancia de la solidaridad, la empatía y la perseverancia. Es esa chispa de humor que incluso en medio de los momentos más difíciles, difumina los pesares y nos hace reír. Sobre todo su relevancia contemporánea que nos muestra cómo enfrentar los desafíos de hoy en día. Y salir adelante cuando todo parece cerrarnos el paso. La esperanza surge como ese faro que nos indica el camino. He creado una obra que no solo entretiene, sino inspira y conmueve a los lectores. Y les recuerdo que todos tenemos una historia que contar, una luz interior que puede brillar en las circunstancias más adversas. El tema central, el desempleo. Todas las personas que pierden el trabajo entran en una crisis increíble. Se agobian buscando trabajo. No lo encuentran, tal vez porque no estén preparados para toda la tecnología que nos dieron. Tal vez estén deprimidos y no muestran su mejor imagen. Pero recuerden algo, podemos emprender. Esta novela se publicó en el 2010, donde no existía el emprendimiento. Pero yo siempre supe que el ser humano tiene la capacidad de generar los ingresos para mantener a su familia. Les insto a leer Niña Bella y dejar que esta historia les inspire. Les abra la mente. Les enseñe. Que incluso cuando parezcan que todas las esperanzas se agotan y el camino se torna más oscuro y amenazador, siempre tenemos el poder de iluminar nuestro propio camino y salida de luz. Gracias.